Yo creo que ha habido un muy mal asesoramiento por parte de quien proceda o ha sentido unas presiones que no sé decir o no puedo justificar hoy aquí pero la actitud ha sido lamentable. Decía con buen criterio Guillermo Rocafort que Felipe VI, su popularidad si se pudiese decir de esa manera ha caído muchos enteros después de esta decisión. Ha sorprendido a propios extraños, a gente que quiere darle la patada a Felipe VI porque yo no sé si se ha enterado, claro que lo sabe. Pero de saberlo no se justificaría su proceder proponiendo a quien quieren echarle de la jefatura del Estado, así de claro. Yo creo que ha habido presiones que se nos escapan o que no podemos justificarlas. ¿Cree usted que puede, como dijo el señor Trejo aquí, ha podido haber chantaje? Presuntamente. Para decir eso podemos poner el presuntamente antes o lanzar balones fuera que es lo que voy a hacer yo. Pero, pues, chantaje no lo sé, pero presiones fortísimas yo sí entiendo, y no hay que carse los anillos por esto, ha habido presiones fortísimas. A modo de chantaje no lo sé.